¡Pero qué idiota! ¡Espectros del Inframundo! Ya que están aquí, hay algo que quisiera preguntarles. ¡Cállate! ¡Nosotros no tenemos nada de qué hablar contigo! ¡Es armadura! ¡Pruében los Cien Dragones! ¡Pero si tú eres Toco de Libra! ¡Imposible! ¿Qué está haciendo en este lugar uno de los Caballeros de Armadura Dorada? ¿Por qué? He venido para derrotar al Señor del Inframundo. El hecho de que idiotas como ustedes estén causando problemas por aquí significa que Hades ha regresado. ¡Dime dónde se esconde! Como si fuera, decírtelo. Además, ahora que nos has derrotado, él ha cubierto su rastro. Los Caballeros de Atena jamás sabrán en dónde se encuentra. Cuando llegue el momento, seguramente él... Es cierto. Últimamente he sentido un cosmos enorme, muy parecido al del Señor del Inframundo. Pero ha desaparecido. ¿Acaso... ¿El Rey del Inframundo habrá renacido en un humano ordinario? Debo apresurarme. ¡Por fin despiertas, Alon! ¡Qué bien! ¿Qué pasó? Tenma te trajo de vuelta a casa. Así es. Estabas inconsciente en el camino hacia la montaña. ¿El camino hacia la montaña? ¡Sí! Tenma sintió que tu aura estaba muy debilitada y a punto de desaparecer. Así que fue a buscarte. Cuando te encontró, estabas inconsciente. Pero ya estás bien. ¿Pudiste sentir mi aura de nuevo? Tal vez sea por mi ascendencia asiática. Pero... También puedo sentirlo dentro de mí. Es como... Si el universo estuviera dentro de mi cuerpo. ¿El universo? ¡Sí! Lo siento en mi interior. Creo que puedo hacerlo crecer. Siento que es... Un poder que fluye en mis venas. Es un gran poder que me llama. Otra vez diciendo cosas raras, Tenma. Esas cosas... ¡No debes esforzarte! Oye, se te cayó algo. ¡No lo toques! Yo... Lo siento. Creo que entiendo lo que dice sobre esa sensación. Oye, Tenma. ¿Puedes... Sentir ahora... Algo dentro de mí? ¡Tenma! ¡Aló! ¿Pero por qué vienen así? Se ven muy mal. Hay problemas. El río de la montaña se desbordó y el agua viene hacia acá. ¿Qué? ¡Esos malditos de la ciudad! ¡Cerraron las puertas para salvarse ellos únicamente! ¡Maldición! ¿Cómo pueden abandonarnos aquí como si fuéramos objetos? ¿Qué? Tenma... Si quieres, yo puedo ir. ¿Qué rayos dices, Alón? ¿Tú qué podrías hacer? Descuida. Solo voy a pedirles que abran las puertas. Así que no te preocupes. Estoy seguro de que la gente no puede ser completamente mala en este mundo. ¡No digas estupideces! ¡Aún estás débil! No se preocupen, ¿de acuerdo? ¡Tenma! ¡Debo hacer algo también! Espera un momento. ¿Qué vas a hacer? ¡Veré cómo está el río! ¿Pero irás tú solo? ¿No recuerdas que hicimos una promesa? Los protegeré a todos, no importa lo que pase. Porque somos una familia. Porque somos amigos. Tenma, ¿qué pensará hacer? ¿Y qué nos pasará a nosotros? No se preocupen. Tenma es algo brusco, pero aún así, es sincero y muy valiente. Y jamás ha faltado a una de sus promesas. Por eso, siempre creeré en él. Todo esto fue a causa del derrumbe. ¡El río va hacia el pueblo! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Estoy solo! ¿Qué puedo hacer para salvar a los chicos? ¿Qué puedo hacer? ¡Diablos! ¡Malditas rocas! Pero... Tengo que ser fuerte. Prometí que... ¡Siempre los protegería! No me daré por vencido Voy a intentarlo Todas las veces que sea necesario Aunque me rompa las manos Yo Siempre voy a protegerlos Un cosmos Es un cosmos diferente al de los espectros Está muy cerca de aquí ¡No! ¡Imposible! ¡Es solo un niño! ¿Está tratando de romper las piedras? ¡Qué insensato! ¡Aún si pudiera! ¡Oye, niño! Tenma 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 Puedo sentirlo Alon y los demás Ellos están Rezando por mí ahora mismo Sé que están dándome fuerzas Y ahora Ese universo dentro de mí lo está diciendo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Sin duda ¡Lo salvaré! ¡Y volveré con ellos! ¡Ven! 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 ¡Ese chico logró destruir las rocas! Además El aura que sentía en ese instante Sin duda Era un cosmos Y con una tremenda fuerza Oye Resiste Niño Los chicos Y Alon Logré salvarlos Prometí Que los salvaría Como diera lugar No te preocupes El río volvió a su curso original Tú los has salvado a todos ¡Qué bien! ¿Quién es este chico? Oye niño ¿Qué te parece Si usas esa pasión y coraje Al servicio de nosotros? Luchando siempre por la justicia Y la paz en la tierra ¿Te convertirías En un caballero de Atena? ¡Ach! Tenma Deja de moverte ¡Esto es incómodo! Sé paciente Quizá este sea el último retrato de ti Que pueda pintar Deja de preocuparte Volveré pronto ¿Ah? Cuando sea un caballero de Atena Me rindo Verás Desde hace tiempo He intentado obtener un tono rojo Como el de tus ojos ¿Como el de mis ojos? ¡No soy un conejo! ¿Sabes? No es eso El color que tiene en tus ojos Se asemeja mucho Al de un atardecer Es un rojo brillante Que demuestra Tu increíble fuerza Y pasión Pero No soy capaz De crear un color así Por ahora Cuando te conviertas En caballero Y regreses Yo terminaré tu retrato Hasta entonces Yo Me esforzaré Para ser un gran artista Por eso Sí Es una promesa Vamos Doko ¿Terminó la pintura? No La terminará cuando regrese ¿Qué pasa? Discúlpame Te confundí Tienes unos ojos hermosos Y sinceros ¿Estás listo, Tenma? Vamos al santuario ¡No olvides la promesa! ¡Alón! Tenma Nosotros Seremos amigos para siempre ¿Verdad? Han pasado 200 años Desde la última guerra santa Y el momento Para el renacer Del señor del inframundo Al fin ha llegado Así es Solo debemos esperar A que despierte por completo Cuando eso ocurra La destrucción de este mundo Será inevitable Y nuestro señor Hades Será el rey supremo Será un mundo lleno De oscuridad y muerte Tan distantes ahora están Memorias al perder color Y al abrir aquel cobre de Mis artes con amor Vijo amigo, vi de todos en más leal Siempre fue una sonrisa que no tiene igual Juntos nuestros sueños deben de estar Los compré en corazón del lienzo que aún vivo está Al cruzar las manos tú y yo Volvemos al pasado en que me das calor Porque habrá amor y desprecio en cada una de las almas Despedecer, así seremos en verdad La felicidad y tristeza estar Es que solo entre las alas Hoy que tendrás las flores de collar Será A ver Nuestro amor Avance Tena Perdóname por llorar cuando te fuiste al santuario No pude evitarlo Conviértete en un gran caballero Espero que podamos reír juntos de nuevo Voy a esforzarme tanto como tú Y me convertiré en un gran artista Por eso En el próximo episodio de Los Caballeros del Zodíaco El lienzo perdido Mitología de Hades El despertar de Hades Degradamos Unido Zodíaco Cuidado Esforzamento Dos Caballeros del Zodíaco